Se siente su gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente su gloria en este lugar Y algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Ya ve Rafa Elohim Sadaire Adonai Se manifestará Ya ve Rafa Elohim Sadaire Adonai Se siente su gloria en este lugar Y algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se activa lo sobrenatural Ya ve Rafa Elohim Sadaire Adonai Se manifestará Se manifestará Si le llamas Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le clamas Él se manifestará Él se está manifestando Ya ve Rafa Elohim Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le clamas Él se manifestará Ya ve Rafa Elohim Ya ve Rafa Elohim Ya ve Rafa Elohim Él se manifestará Él se manifestará Gracias.